... Soy Andrés, bueno no, nada, estamos acá en una situación media complicada, pero ya vamos a salir, estos dos últimos partidos con el empate anímicamente por lo menos en la parte futbolística, nosotros vimos que avanzamos un poco mejor a lo que veníamos y bueno, creo que el próximo partido, cueste lo que cueste, hay que sacar un buen resultado. ¿Qué tal, cómo te va tu nombre? Santiago Orites. Bueno, Santiago, lo que nosotros notamos que en los últimos partidos no, o sea, siempre hubo diferencia de un gol, han perdido, pero diferencia de un gol, no tan, digamos, no han perdido mal, no los han pasado por arriba. ¿Ustedes se dan cuenta de eso? Sí, sí, la verdad que igual son partidos, o puedes ganar como perder, o sea, los partidos aparte son muy apretados, no hay margen de error, el primer, el que tenga un error, ya hay un gol y ya eso te deja fuera de todo, porque los equipos hoy en día todos se te cierran y es muy difícil entrarle. Es difícil entrarle, o sea, hay que corregir eso, no estar concentrado en los 95 minutos. Exactamente, sí, sí, hay que tratar de estar concentrado en los 90 minutos todo el partido, porque en la primera que te invoca un equipo ya es muy difícil entrar, es muy difícil. Muy bien, ¿ahora qué se les viene? Y bueno, ahora el martes vamos allá de visitante con Victoriano, aunque ellos tienen una pequeña diferencia en puntos, pero bueno, nosotros tenemos en la cabeza que tenemos que ganar sí o sí, para mantenernos dentro reducidos. Ellos vienen también de una derrota, así que bueno, vamos a aprovechar también un poco eso, y bueno, que salga lo mejor posible el partido. Hay que ir a atacar, ¿ustedes están acostumbrados a eso? Sí, sí, últimamente estábamos jugando con tres delanteros, bueno, los últimos resultados, como dijiste vos recién, no se nos estuvieron dando por un gol, partidos anteriores como el de Liniere, que bueno, hay cosas que no las podemos manejar, como el tema de los réferis, y que nos cobraron dos penales que, para mi entender, no fueron, pero bueno, tuvimos la suerte, si se puede decir así, o las ganas de sacar el partido adelante, y logramos un empate, y con Puerto Nuevo, bueno, ya con la expulsión de esos dos jugadores, entramos en la desesperación y también tratamos de ganar el partido, y no se dio, también la cancha está en muy mal estado, pero bueno, se intentó y por lo menos de visitante tratamos de sacar un punto. Éxitos frente a Victoria. Bueno, muchas gracias. Muy bien, esperan ganar. Sí, sí, la verdad que ahora yo pienso que contra Victoria no vamos a salir a ganar, aparte en cancha de ella, visitante, que es muy difícil, nos está costando mucho ganar de visitante, así que el martes vamos a tratar de salir con todo y traernos tres puntos para casa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!